En San Lázaro discuten por el voto a voto en Puebla por Rafael Ramírez y Enrique Hernández la decisión del TEC causó reacciones encontradas entre los diputados, mientras que el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Mario Delgado Carrillo, señaló que no permitirán que se los robe la elección. El panista Juan Carlos Romero Hicks señaló que confían en que la decisión brinde certeza a la elección y se mantenga el resultado que dio como ganadora la candidata de este partido Marta Erika Alonso. Los diputados de Morena, PT y PES calificaron esta elección como un cochinero, y apuntaron que el fallo del TEC es el primer paso para revertir el resultado de la elección, y que dé eventualmente la victoria a su candidato Luis Miguel Barbosa. En conferencia de prensa, los diputados de las tres fuerzas políticas que conformaron la coalición Juntos Haremos Historia durante el pasado proceso electoral señalaron ese total respaldo a Barbosa Huerta. Aquí toda la información, ¿cuándo será el recuento? La Sala Superior ordenó a la Sala Regional Ciudad de México, con el apoyo de la Sala Regional Toluca, realizar el nuevo escrutinio. Se efectuará el lunes 24 de septiembre en una sesión pública ininterrumpida, y en la que estarán presentes todos los partidos políticos, para que conozcan de manera inmediata, directa y transparente los resultados. Aquí todos los detalles, ya es una elección manchada, AMLO y presidente electo Andrés Manuel López Obrador aceptará el fallo final del Tribunal Electoral después del recuento de los comicios a gobernador en Puebla, pero ya es una elección manchada. Es muy raro, rarísimo, que ganen los presidentes municipales, los diputados locales, diputados federales, los senadores, que gana el presidente de la República, pero no gana el gobernador. Es atípico completamente. De todas formas yo voy a acatar el fallo del Tribunal. Aquí su declaración, coalición de Marta Erika respeta decisión. Los partidos que integran la coalición por Puebla al frente dan su respaldo al TEP de recontar la totalidad de los votos contenidos en los paquetes electorales, así como Acción Nacional apoya a Marta Erika Alonso. Nunca nos hemos opuesto a la apertura total de casillas. Aquí sus posicionamientos, Barbosa advierte manipulación en recuento de votos el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa, dijo que ya esperaba la resolución de la autoridad electoral federal que ordenó el recuento total de votos en los 26 distritos de Puebla. Lo esperaba ya que soy quien interpuso las impugnaciones. Tras la resolución del tribunal, el equipo de Barbosa manifestó cuatro puntos donde confirman desconfianza en el siguiente proceso. Aquí consultalos. Así reaccionó Marta Erika. Tras el fallo Marta Erika Alonso celebró la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al ordenar un recuento de voto por voto en la elección para la gubernatura de Puebla en la que ella como candidata de la Alianza por Puebla al Frente obtuvo la mayoría de voto y recibió la constancia de mayoría. Aquí sus declaraciones. Tribunal ordena voto por voto en Puebla después de que fueron detectadas irregularidades en el conteo realizado por el Instituto Electoral del Estado que no dan certeza de los resultados. El Tribunal Electoral ordena un nuevo conteo en la elección a gobernador entre los candidatos Marta Erika Alonso, de la coalición por Puebla al Frente, y Miguel Barbosa. De la coalición Juntos Haremos Historia. Así lo informamos.